Maximino ya disfruta de su patineta eléctrica gracias al concurso Movilízate con la Energía de SENS, una estrategia que premia la puntualidad en el pago del servicio de energía y la conexión legal de los usuarios de la electrificadora. Es un sueño hecho realidad, desde que yo las vi, dije en algún momento la tendré que tener, ya sea comprada o lo que sea, que mi Dios me la regale y esta vez agradeciéndole a Centrales Eléctricas que fue el que hizo cumplimiento de ese sueño. Familias como la de Inés Liliana Santos se benefician hoy con una patineta eléctrica y disfrutan de un medio de transporte innovador, económico y que aporta al medio ambiente. Agradecida con Dios, agradecida también con mi mamá porque es la que lleva el proceso de los recibos al día y pues feliz, contenta de recibir este premio que Centrales me está dando. Estos monopatines permitirán robustecer el ecosistema de movilidad con cero emisiones en Norte de Santander y Sur del Cesar. En CENSE entregaremos 25 patinetas eléctricas durante la presente vigencia, con eso estamos contribuyendo para ser una empresa carbono neutral y continuamos con el fortalecimiento del ecosistema de movilidad sostenible en nuestro territorio. Desde hace varios años, CENSE es un actor relevante del ecosistema de movilidad sostenible. Actualmente, la compañía tiene seis vehículos 100% eléctricos destinados a la operación y cuatro estaciones de carga para vehículos eléctricos.